Va a tener mucho material extra que hemos estado recopilando en los conciertos que llevamos de la gira. Sobre todo las cosas que la gente no puede ver desde su butaca. Grandes momentos, todos plasmados en este DVD que sale a la venta entre agosto y septiembre. Nos vamos a apurar muchísimo para que quede súper, súper bonito. La vida se abre camino. Lidia Ávila y Mariana Ochoa lo saben y hoy mientras atraviesan la dulce espera han tenido que modificar algunos vestuarios del show. Yo hoy estoy estrenando vestuario porque ya no me quedo. Me tuve que mandar a rehacer todo mi vestuario y la verdad es, dije, pues ya que sea evidente, ¿no? Que sea la pancita, que sea de embarazo. Si quieren las modelo. Ya son cinco meses, entonces la panza evidentemente ya salió a la luz. Exacto. No, yo ya no, justo le decía a Mariana en el camelo, creo que son las últimas fechas que uso el mismo vestuario porque ya estiró lo más que podía. El único que cambié fue el del final porque tenía yo un body blanco muy chiquitito y parecía yo una palomita así salida del horno de blanco hasta cañón. Entonces sí me lo cambié por otro. Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.